Ir a Soria con nuestra mejor versión y sobre todo coger una dinámica buena de puntos, de victorias y volver a meternos ahí arriba. Es un partido del año, un estadio frío, un día frío, un lunes, sabemos que tenemos muchas ganas de hacer esos tres puntos, son súper necesarios para nosotros porque no queremos meternos en la zona de abajo, queremos mirar para arriba siempre y vamos a Soria pensando en ganar como vamos a cada campo y yo creo que es buen día para hacerlo. Todos los campos son difíciles, pero bueno, Soria tiene quizás el hándicap del clima, de que se hiela el campo, pero bueno, estará mal para los dos en caso de que esté helado, que no lo sé y bueno, nos enfrentamos a un buen equipo y vamos a intentar seguir con la idea que tenemos de nuestro fútbol últimamente y seguro que ganaremos. Yo he jugado varias temporadas allí con el campo helado, sobre todo un área que está siempre congelada y es difícil de jugar, pero bueno, al final es igual de complicado para los dos equipos. La verdad que aquí, esta semana está haciendo heladas como allí, esperemos, frío va a hacer, está claro, pero va a ser para los dos equipos, no va a valer de excusas. No, no, prácticamente es lo mismo, lo único que, bueno, está ahí, como el año pasado, es decir, peleando, luchando, como todo. El Numancia es un equipo que el año pasado jugó Liga de Ascenso, que pasó la primera eliminatoria y siguen prácticamente, si los mira y lo analiza, son casi todos los mismos y la gente que ha venido está aportando. Es decir, que el Numancia es un muy buen equipo. Bueno, esto de la posesión, el Numancia tiene para hacer todo, tiene para jugar directo, para salir rápido a la contra, como hacía el año pasado y este año tiene en medio campo gente que juega muy bien y que lo hacen relativamente fácil y saben lo que quieren en cada momento. Eso es lo que me voy a esperar, es eso, un equipo competitivo y un equipo que tiene muchas alternativas de juego. Gracias.